Internacional Italia. Imagen peregrina de Nuestra Señora de Loreto recorrió aeropuertos de todo el mundo. Después de dos años de recorrido por los aeropuertos del mundo, la Peregrinatio Marie, una romería con la imagen de Nuestra Señora de Loreto de Italia, llega a su fin el próximo mes de diciembre. Fueron dos años largos y difíciles en medio de una pandemia que obligó a unos momentos de pausa. Sin embargo, la imagen muchas veces fue símbolo de un deseo de renacer en un mundo tan necesitado de las bendiciones de la Madre de Dios. Esta inició el 8 de diciembre de 2019 con la ceremonia de inauguración de la Puerta Santa del Santuario de la Casa de Loreto. Las comunidades que acogieron la imagen mariana vivieron momentos de oración y celebración. Contó con la participación directa de los principales órganos aéreos de Italia y también con el apoyo de la Conferencia Episcopal Italiana. Particular destaque tuvo la celebración de los 100 años de la Fuerza Aérea Italiana. La ceremonia de clausura de la peregrinación de la imagen de Nuestra Señora de Loreto está programada para el 2 de diciembre en el aeropuerto Rafael Osansio de Ancona-Falconara en el terminal de desembarque. Varias autoridades civiles y religiosas confirmaron su presencia en la ceremonia, entre ellos el arzobispo Ángelo Espina de Ancona, quien presidirá un momento de oración, y el pontificio delegado de Loreto, Monseñor Fabio Dalsin. En esa ocasión una imagen de Nuestra Señora de Loreto estará bendecida y permanecerá en exhibición en el aeropuerto.